holis, me olvido de grabar una intro y la estoy grabando con la nariz toda tapada espero que estén bien, me llamo Delfina, siéntense, vengan, 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 vamos a hablar de las My Sins a raíz del boom de muñecas de nuestra infancia que hubo el año pasado gracias a la peli de Barbie me reencontré con mis My Sins, Barbie and Madison, literalmente las mejores muñecas que tuve el nivel de detalle, la ropa, es todo muy espectacular, genuinamente siempre pensé que ellas eran Bratz pero toda la gracia de las Bratz es que son enanas, así que no sé cómo eso pasó en mi cabeza no importa, de todas maneras creo que las Bratz o no llegaban a Argentina o no eran tan populares ustedes me dirán si alguien tuvo una Bratz en los 2000 en Argentina, me encantaría saber lo que nos convoca es que se me ocurrió ver las tres películas de las My Sins que existen lamentablemente es una progresivamente peor que la otra, pero no importa Esto va a ser tratado con completo profesionalismo, esto es histórico, las My Sins han sido una pieza fundamental en nuestra formación y obviamente cualquier persona que se vea interesada en este universo que no haya sido una niña en los 2000 o que al menos esté interesada en escucharme hablar sobre esto teniendo 26 años, sea bienvenida por favor, siéntese Grab a drink, please What's your drink of choice? I don't like Negroni I'm so sorry, I don't like it Okay, I don't But I really love Olivia Cooke and Emma Darcy Decidí hacer este video resumiendo cada una de las películas acercándoles este material de una manera más dinámica y nostálgica Antes me gustaría describir qué es lo que vi de la personalidad de cada una de las Amazing Girlies Arrancando con Barbie por supuesto Rubia líder totala Ella increíblemente siendo rubia y siendo líder tiene poquísimo protagonismo en esta triada de pelis Lo cual... Ok, de todas maneras sí, ella tiene algunos de los looks más fabulosos Porque bueno, es Barbie Esta es un poquito envidiosa, celosita Es bastante metida Igual vamos, ya vamos a hablar Pero bastan... Casi todas en el team son bastante metidas Lo cual digo, ay Ella no entendí muy bien cuál es su hobby Creo que es gastar plata Seguimos con Madison Ella es realmente mi muñeca favorita Amo a Barbie porque además Barbie tiene pestañas reales El outfit es fabuloso Pero tiene patines Ella venía con un pelo bárbaro Que obviamente se ha perdido Porque han estado mucho tiempo guardadas en una bolsa Olvidadas, perdón I'm sorry, I'm sorry, ok girls? I'm sorry I'm so sorry Ok? I'm here now For you Ok? To give you love and attention And care Yeah? I'm so sorry I forgot about you for so long Ok 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 Yeah, Maris Yeah I know I know She's a bitch Pero bueno, como les decía Ella venía con un pelo espectacular Un gran peinado Que yo siempre quise recrear Pero me da vergüenza ir a la escuela así Esta fue una gran línea de muñecas Maravillosa Maravillosa Ahí la veo So Madison Best doll I ever had Ella es definitivamente la gran protagonista de estas películas Lo tiene todo Plata, belleza, estilo Coherencia Es la única lógica Dentro de este grupo Y le gusta escribir Chelsea siempre fue mi favorita Aunque nunca tuve una Chelsea Era a quien yo elegía en los juegos de Maisin Diseñadora de moda en potencia Gran pelo Grandes ropajes Es un poquito irresponsable Pero We love Chelsea, ok? Nolly Chica esotérica Anda en patas Se tira toda entera en el pasto Y es Dice unas cosas Que bueno Siempre pensé que Chelsea y Nolly Eran el mismo personaje Pero se ve que no No recordaba a Nolly para nada Lo cual tiene sentido Porque haciendo mi research For this video Descubrí que En algún momento Fue reemplazada por otro personaje Nia Delancey Ella tiene unos highlights Muy espectaculares En el pelo Es la glotona Ella no puede cerrar el buche Tanto como para dejar de comer Como para no decir cosas Que no tiene que decir Lo cual Es Hay un gran análisis ahí Psicológico, ¿no? Hay algo que se conecta a la comida No poder guardar un secreto Ella Bárbara No sé qué es lo que le gusta hacer Comer Ah Surfea Ok Chica pay watch Slime Por supuesto que hay más Maisin girlies Maisin boys We don't care about those Pero ninguna de ellas Forma parte Del plot De estas pelis Voy a arrancar con mi favorita Y la más corta Que dura entre 20-30 minutos Es en realidad la segunda En ser lanzada Pero Las voy a ordenar Por longitud So we start with Must create madness Las chicas se están preparando Para organizar una fiesta sorpresa A Chelsea Por sus 16 En el loft del papá De Madison Hay una gran preocupación Porque Delancey seguro Larga todo Y arruina la sorpresa La idea es que esto suceda Después de un desfile Que están armando en la escuela Para recaudar fondos Para un refugio de animales En donde Chelsea Se encarga de diseñar Y confeccionar Toda ella Una profesional A los 15 Espectacular Todos los outfits Que se van a modelar Chelsea llega tarde A una prueba Que se hace Para el desfile Y llega acompañada Del chico rubio Hudson Entonces Todas las muchachitas Empiezan a decir A cotillear Que estos dos Deben estar Haciendo cosas En privado Hay una escena Dos milera Muy hermosa De ellas cuatro Con la pantalla partida Hablando por teléfono Diciendo Viste que esto Que sí Que tal Ay mamá Tocinepucho Whisky Tarantino Puta Delancey De una Le pregunta Che que dónde va Estás con el rubio Chelsea Le dice sí La verdad que sí Todo para ocultar Que en realidad La está ayudando Con todo lo que es Matemáticas Y geometría Igual él Si ella le da luz verde Le come la boca Es un rufián Como Delancey En cualquier momento Escupe Todo lo que es La sorpresa Del cumpleaños Decide Bueno no le voy a hablar Más a Chelsea Esa es su solución Lo que sucede Es que Chelsea Piensa que está enojada Con ella Y sí Se mete en Olly La chica esotérica Y se le ocurre Decirle que Delancey Está celosa Porque le gusta El rubio Hudson ¿Hay algo que no sé De nada? Vámonos La cosa sobre Delancey Está celosa de ti Y Hudson ¿Qué? Bueno Chelsea Preguntó Por qué No habías hablado Con ella Así que Nolly Tiene que Hacer el secreto ¿En serio? ¿Sabías La sorpresa De tu crush secreto En Hudson Sí ¿Mi qué? No tengo El rubio Hudson Se entera de esto Y obviamente Qué onda Qué onda Como que les explique Qué es lo que está sucediendo Pero en el medio A ellas se les escapa Que Chelsea En realidad Sí está enamorada Del rubio Hudson Lo cual a él Lo deja Atónito Wow Nolly Nolly dice Bueno Le voy a ir a hablar Nena Chelsea Yo soy perfectísima En matemáticas ¿Por qué no me pediste ayuda a mí? Se ve que ahí hay una cuestión de egos De vergüenzas De preocupaciones Acepta la ayuda de Nolly Y se ponen a hacer matemáticas Llega el momento que nos importa de la película Que es los lux O sea el final Gracias por venir Gracias por venir Recuerda Muchos de estos Cátos y canales Están disponibles Para adoptar Así que por favor Si puedes Abre tu corazón A un pet Que necesita Un hogar Buenas noches Las alas De Bad B Una maravilla El saco de De Nolly Ecstasy Total Me gustó muchísimo Que a lo largo de la película Se van mostrando Como guiños A lo que van a ser Los final looks De las muñequas So Squeeze it Beautiful Biosima Una vez cerrado el desfile Nos vamos a la casa de Madison Y estas muchachitas Son todas muy populares Porque yo nunca vi Tanta gente En un solo lugar Miráme Mar de gente Ese loft Momento romántico Chelsea le dice Che muchas gracias Por hacer que eras Mi noviecito Y él le responde Bueno Pero se me hizo fácil El rubio Hudson Seguimos con Jamie in Jamaica Que esta es en realidad La primera peli Que sale de las My Sim Pero dura algo De 40 minutos La peli abre con los My Sim Boys Tocando puro rock and roll Y se ganan un viaje Para ir a Jamaica A competir Por la grabación De un demo Madison los acompaña Para escribir con ellos De Nancy también se le suma I don't really know why Y el resto de las muchachitas Todas papadas de frío En New York City Toda esta gente va a estar Una semana en Jamaica Y como Barbie tiene FOMO Le dice a sus compañeras Juntemos plata En unos días Y nos vamos ¿A dónde te vas a ir? Una semana Para juntar plata Para organizar un viaje Y para irte al viaje Venden ropa Venden muebles Pasean perros Casi que sacan un crédito Todo para irse de metidas A molestar a los novios En Jamaica Obvio que van Creo que algo de plata Le piden a sus padres Llegan Todo es maravilloso Las chicas tienen Boy Talks Boy Talks En las bellas playas De Jamaica Y una noche River El novio Barbie Le invita A una cascadita Maravillosa Para que te siga acá River No puedo creer Que te hiciste todo esto Para mí ¿Qué puedo decir? Tú lo vale El dueño En el sueño Automaticamente A la mañana siguiente Empezamos a ver Que hay problemas Entre Barbie Y River Él le dice Te traje el desayuno Lo que la ilusiona Muchísimo Por supuesto Pero lo que le da Es una dona Toda gomosa Que anda a saber De cuándo Le sobró Es fatal No hagan eso Y también lo empezamos A ver muy pegadito A Madison Porque bueno Los dos aman la música Están armando el demo Y obvio que a Barbie Esto no le gusta Ni en Teddy Pugh Y los encuentra En Disimula Tengo la solución ¿Por qué no has hecho esto? No lo sé 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 Dejaré Estar con mi novio Que tiene una Tarda muy fe Es que por eso A mí no me gusta nada ¿Por qué me estás haciendo esto? No lo sé No sé De qué hablas Barbie Tú sabes bien Sabes bien De qué te hablo Deja a mi novio Pero tú no ves Esa pata tan fea Que tiene Es espantosa ¿Cómo me podría gustar Alguien así? No me importa Deja de Deja de quitar De Ay Barbie ¿Qué haces? No lo sé No lo detente ¿Alguna vez lloraron Mirando la foto De su mejor amiga? Madison y Barbie Hablan Discuten un poquito Yo estoy al lado de Madison Porque ya les hecha Mira Yo lo único que quiero Toda la razón De este viaje Era venir a grabar Una canción Ustedes Metiditas Venieron de prepo Me arruinaron el mood La concentración Esto que se estaba generando En tan artístico Son todas unas Metidas Se piden perdón Se reagrupan Por alguna razón Los chicos No pueden competir Pero Barbie Les dice Che dale Metamos concerto En la playa No pasa nada Toquemos igual Ok Sucede ahí Todo Una cosa hermosa Maravillosa Gran fiesta Gran Tocan El chico Tiene acá Como una flecha En la barba No sé muy bien Por qué Sucede que Barbie Al ser Barbie Y tener sus contactos Ahí me se va a apasionar Mueve gente Consigue a este señor Que debe tener algún peso En la industria musical Y le dice Bueno chicos Me encanta lo que hacen Vamos a hacer música A New York City Así que vinieron hasta acá Al pedo Fin Mi escena Va a Hollywood Que acá aparece En Luke De Barbie Este es un gran outfit ¿Quieres estar aquí Conmigo Para esta ¿Estás capaz De verla? Oh ¿Quieres venir aquí También? Ok Lo siento Lo siento Esta peli es bastante aburrida Es larga Dura algo de una hora Diez Acá las chicas Se topan con un rodaje De una película Y deciden hacer Todo lo posible Para meterse como extras Lo cual logran Seguramente porque Estaban dispuestas A ser explotaditas Porque Me parece que No había un contrato De por medio Nada O sorpresa Se dan cuenta Que la estrella De este importantísimo filme Es Nada más Ni nada menos Que Lindsay Lohan Yo quedé Pasmada Pero después recordé Que todo el currito De esta película Es sacar una muñeca De Lindsay Lohan Por supuesto Que toda girl Quiere ir de fiesta Con Lindsay Lohan Así que el plot De este film Se centra en que Cada una de ellas Quiere Individualmente Hacerse amiga De Lindsay Y saben que pasa Cuando una lo logra My girl Madison here Las otras se enojan Madison accede A Lindsay Porque En el medio Del rodaje La producción Necesita Cubrir a una actriz Entonces Eligen Entre los extras A Madison Lo cual es Imponente Porque uno diría Bueno Eligen a la rubia líder Barbie Pero no Mi girl Madison Is the chosen one Es así como Entre escena y escena Florece Una Amistad Entre Maddie A Lindsay Se la invita A una Gran fiesta Gran De gente Famosa Gente del espectáculo Y todas sus amiguitas Por supuesto Que les agarra fomo De nuevo Y se invitan solas Le hacen pasar vergüenza Al frente del icono pop Más importante Más transgresor Más relevante De los 2000 Que es Lindsay E inmediatamente Después de esto Tienen ahí el tupé De enojarse con Madison Que no les hizo nada Realmente Todas interesaditas Todas metidas Pero bueno Obvio que todo Mal se disuelve Y las Maisie Girls Volven a ser amigas Luego de una charlita Y algún que otro Trapito del sol De nuevo El momento clave De esta pieza audiovisual Es la premiere De la película Donde vemos Los grandes outfits De nuestras girls Ellas extras Explotadas Pero Sin salario Espléndidas En limusín Que quien les consigue Me da diciendo Que vos Es realmente Un gran look El de Barbie Todos están muy bien Igual Pero el de Barbie Yo quiero un saco Así en la vida real Si alguien hace Algo así Si alguien recrea Looks de las MySins Que espectáculo Los pantalones Están bien Pero El show Es exacto Tiene un entramado De De hilos Ella toda Glamorosa Pestañas Rizos dorados Glamour Texturas glamour Una cosa que se repite En las tres películas Es el montaje Mucho montaje Abuso Total Grandes canciones Igual Muy buena música Buenos outfits And that's about it Por otro lado Por fuera de estas tres pelis Existen los webisodes Y una miniserie Que está toda en youtube Para ver Donde estas chicas Hacen todas las cosas Muy de 20 añeras Es como Sex and the City My Scene Version Pero ellas tienen Todas 15 Lo cual Es Shokeante Porque Genuinamente Siempre me las imaginé De 20 Si esto les interesó Si les pareció entretenido Si quieren indagar más Dentro del universo My Scene Puedo ver Los webisodes Y la miniserie Hacer un resumen Reaccionar Adiós Y bueno Y cerramos el video With my girls Looking Beautiful Junto a Madison Y Barbie Me voy a despedir Gracias por ver este video Agradezco Que se suscriban Este año Emprendí Este gran desafío Que es crecer en youtube De construir algo Aunque sea lo que pueda Así que agradezco muchísimo Todo Sé que es muy difícil Que me va a llevar muchísimo Tiempo Quizás Ver algún tipo De De fruto De lo que estoy haciendo acá Les mando Mucho amor Muchos besitos Un abrazo Grande Gracias Y nos vemos La próxima Voy a tratar De subir video Los miércoles No sé si va a ser Siempre así Pero es Lo Lo que tengo en mente Así que nada Beso Vaso 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 Y Breds Vaso Vaso Gracias por ver el video.